Nadie lo sabe pero es la verdad No tiene sentido querer ocultar Que yo quiero hacerte el amor De tantas formas te quiero tocar Tantos secretos voy a descifrar Y yo quiero hacerte el amor Si fuera este mundo ideal ¿Qué seguiría? Solo tengo esta noche Y tal vez sea la última Quiero bailar Bailar Solo tu fuego me puede encender Tu movimiento es tal vez la razón Que yo quiero hacerte el amor Te quiero tanto que pierdo el montón Tus labios me llevan al cielo Y ahí yo quiero hacerte el amor Si fuera este mundo ideal ¿Qué seguiría? Solo tengo esta noche Y tal vez sea la última Quiero bailar Bailar Cada más Quiero bailar Bailar Cada más Quiero soñar Quiero gritar Porque esta noche no quiero olvidar Quiero soñar Quiero soñar Quiero gritar Porque esta noche no quiero olvidar Oh, 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 oh Si fuera este mundo ideal ¿Qué seguiría? Y yo quiero trabajar Bailar Solo tengo esta noche Y tal vez sea la última Quiero bailar Quiero bailar